Las siete opciones de la OTAN para seguir con el programa de intercambio nuclear con Estados Unidos. En 1962, durante la crisis de los misiles cubanos, el mundo escapó por poco de lo que pudo haberse convertido en una guerra nuclear. Todo ocurrió en un instante cuando el comandante de un submarino soviético que portaba armas nucleares confundió las señales de un avión estadounidense con un ataque. Los reflectores del avión enseguecieron a todos y el comandante estuvo muy cerca de ordenar el lanzamiento de un torpedo nuclear. Este incidente se conoció luego como Sábado Negro. En aquel momento, los temores de una guerra total entre la Unión Soviética y Estados Unidos crecieron y fue creado el programa de intercambio nuclear. Más de 60 años después, la guerra en Ucrania ha revivido viejos temores. Hoy la postura de la OTAN en Europa es fortalecer alianzas, pero sus acuerdos surgen de la Guerra Fría y deben adaptarse a los desafíos de seguridad actuales y futuros. La OTAN tiene siete opciones para avanzar un paso más allá con el programa de intercambio nuclear con Estados Unidos. ¿Cuáles son? Desarrollamos cada uno de ellos en este video. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo asistió a un nuevo conflicto, la Guerra Fría. La Unión Soviética y sus aliados de Europa del Este se unieron en una alianza conocida como el Pacto de Varsovia. La idea era construir su seguridad jurídica y contribuir en la defensa mutua, lo mismo que ya habían construido los países de Europa Occidental cuando se agruparon en el Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Ambos bloques políticos militares dieron forma al tablero de la Guerra Fría y mantuvieron al mundo en vilo durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, de 1989 a 1991, la Unión Soviética se desintegró, sus aliados romperon lazos con Rusia y el Pacto de Varsovia se disolvió. Aunque en ese entonces se creía que la pesadilla de una guerra nuclear había terminado, no fue así. Lejos de tomar el mismo camino de autodisolución, como ocurrió en el Pacto de Varsovia, la OTAN continuó. En una cumbre en Roma de 1991, donde se tenía previsto decidir el futuro de la alianza, George Bush, padre, entonces presidente de Estados Unidos, consultó a sus aliados de Europa si querían continuar, y todos aceptaron. La nueva etapa de la OTAN elaboró un nuevo concepto estratégico para enfrentar los riesgos de entonces y del futuro. Eso incluyó una política de disuasión nuclear a través del programa de intercambio nuclear. La OTAN se convirtió en la estructura militar más fuerte del mundo, y Estados Unidos, el líder de sus estados miembro, encabeza junto a Rusia la lista de los países con más armas nucleares en el planeta. La OTAN se mantiene alerta, pues califica de peligrosa e irresponsable la retórica nuclear del Kremlin. Tampoco han visto ningún cambio en su postura que les impulse a ajustar la suya. Por eso, hay algunas medidas que deben tomar para que, a corto y largo plazo, les ayude a definir su nueva postura defensiva. Opción 1. Conservar e impulsar el statu quo nuclear. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el secreto de la longevidad de la OTAN ha sido su capacidad de adaptarse continuamente al entorno de seguridad externo, en constante cambio, y a las necesidades de sus miembros. Para que la OTAN conserve el statu quo, sus capacidades de defensa colectiva deben mantenerse y mejorar, sobre todo frente al fortalecimiento militar de China y Rusia, y sus constantes agresiones contra sus estados miembros. Las armas nucleares siguen siendo un elemento crucial en la postura de disuasión y defensa de la Alianza, así que permanecerían desplegadas en suelo europeo. Desde el final de la Guerra Fría, el total del arsenal desplegado por la OTAN en Europa se ha reducido a armas nucleares tácticas o no estratégicas. La Alianza no revela cifras exactas, pero se cree que hay alrededor de 100. Las actualizaciones del Acuerdo de Cooperación en materia de defensa de la OTAN también se llevarían a cabo en todos los países miembros. Esta opción impide que se alcance algún acuerdo con Rusia en reducción de armas estratégicas o alguna otra medida de reciprocidad y confianza. Esto evita poner en riesgo la unidad de la Alianza. Del otro lado, los países que se oponen a mantener el statu quo y dan prioridad al control de armas nucleares ven con precaución los continuos riesgos de robo y los costos financieros en los que se incurriría para limitar ese peligro. La razón es que la seguridad de estas armas no está determinada por el conocimiento de su ubicación, sino por la protección física de las instalaciones donde se almacenan. También por el hecho de que estas armas no pueden ser detonadas por personal no autorizado. Además, consideran que seguir manteniendo este tipo de armamento es inconsistente con el compromiso de la OTAN de contribuir a la reducción de armas estratégicas. La oposición de estos países miembros de la OTAN hace que el statu quo sea insostenible a largo plazo y supone riesgos a la unidad de la Alianza en el corto plazo. Por eso, una de las primeras opciones de la Alianza para seguir con el programa de intercambio nuclear con Estados Unidos es superar los recelos políticos de algunos de sus miembros. Y en ese sentido tendrán que decidir si retener el statu quo, manteniendo sus armas de disuasión, o por el contrario, si darán prioridad al control de armas nucleares. Opción 2. Conservar las B-61 y el consenso de la OTAN sobre el intercambio nuclear. Rusia sigue presionando a Estados Unidos para que retire el resto de las armas que tiene estacionadas en Europa. Pero la Alianza quiere y necesita tener un elemento de disuasión nuclear que, además, representa un símbolo importante del compromiso de Estados Unidos con sus aliados. Retirar las armas nucleares estadounidenses de Europa enviaría un peligroso mensaje de despliegue estadounidense a posibles adversarios, no solo en Europa, sino en otras fronteras. Algo que no es recomendable en un momento en el que uno de los bandos intenta imponer su voluntad contra el otro. Operativamente, las bombas B-61 estacionadas en Europa son de gravedad básica o caída libre. Las armas requieren que un avión no furtivo, como el F-16 o el tornado, huele cerca de las avanzadas defensas aéreas de Rusia, donde enfrentarían una destrucción segura mucho antes de alcanzar el objetivo. Algunos expertos cuestionan la utilidad militar de las B-61. Estas armas son un legado de la Guerra Fría y, desde una perspectiva militar, ya no son óptimas. Sin embargo, retirarlas sería más costoso que los beneficios en materia de desarme. Una opción es que Rusia se comprometa a reducir significativamente su arsenal regional. Por eso, la OTAN tiene una propuesta, mantener las B-61 desplegadas hasta que la alianza solicite su eliminación con control recíproco de armas o medidas de fomento de la confianza por parte de Rusia, país que almacena una cantidad mayor. Sin embargo, hasta ahora el Kremlin no parece estar dispuesto. Opción 3. Reemplazar las bombas B-61 por unas más modernas. Se estima que la OTAN tiene alrededor de 100 bombas tácticas B-61 en Europa, aunque el número y la geolocalización nunca han sido confirmados. Estas bombas se enviaron a Europa para disuadir a Rusia y brindar tranquilidad a los miembros de la OTAN. Están listas para ser cargadas en aviones y lanzadas por Estados Unidos a cualquier país enemigo que perjudique la integridad de algún miembro de la alianza. La primera bomba nuclear B-61 entró en servicio en el año de 1968. En el transcurso de los años, ha recibido variedad de modificaciones con el fin de modernizarla e incrementar su seguridad. Actualmente están operativas las modificaciones 3, 4, 7 y 11, pero se consideran militarmente obsoletas. Es por eso que la versión B-61-12 está destinada a sustituir las cuatro versiones existentes. Si en la actualidad las armas nucleares no son compatibles con los requisitos de disuasión de la OTAN, entonces la mejor opción es reemplazarlas con lo último en tecnología. Este camino ya está adelantado, pues en diciembre de 2021, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear anunció que la primera unidad de producción de la B-61-12 se había completado. La fabricación a gran escala comenzó en 2022 y se espera que se complete en 2026. La versión B-61-12 se integrará al avión de combate furtivo de quinta generación F-35, el cual también se convertirá en un elemento de disuasión clave en el programa de intercambio nuclear para enviar una fuerte señal militar, técnica y política. Opción 4. Crear una verdadera OTAN Una alternativa eventual para abordar ciertas dificultades en la actual estructura de la OTAN es plantear una solución hipotética. En lugar de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos, que proporciona las ojivas, y los aliados europeos, que proporcionan el estacionamiento de esas armas, la OTAN podría establecer un ala de un avión bajo el mando del comandante supremo aliado de Europa, comparable a los aviones de control y vigilancia aérea. Este avión con capacidad nuclear estaría tripulado por personal de la Fuerza Aérea de cada país miembro de la alianza. De esa manera, la carga nuclear sería compartida y todos los miembros contribuirían en los esfuerzos de disuasión. Sin embargo, el beneficio de este reparto de responsabilidad y compromiso mutuo podría ser muy limitado. Dejando de lado cuestiones técnicas sobre la elección de la aeronave y de certificación nuclear por parte de Estados Unidos, cabe la posibilidad de que conduzca a graves disputas entre los miembros por varios motivos. ¿Dónde deberían estar estacionados estos aviones y armas nucleares estadounidenses? ¿En un solo país o en varios? ¿Cuál de estos países se ofrecería voluntariamente a albergar armas nucleares mientras los otros se deshacen de ellas? A estos dilemas también se suma el hecho de que los aviones igualmente tendrían que cruzar largas distancias sobre un espacio aéreo fuertemente defendido para el lanzamiento de las bombas nucleares. La idea de un ala aérea nuclear para la OTAN no sería efectiva desde un punto de vista práctico y la alianza necesita opciones reales y creíbles. Opción 5. Retiro total y devolución cuando sea necesario. Esta opción implica retirar todas las bombas B61 que todavía se encuentran en Europa para enviarlas de vuelta a Estados Unidos, pero con una clara advertencia, regresarlas en caso de que sea necesario. El retiro sería parcial y la medida no eliminaría la necesidad de mantener un sitio de almacenamiento nuclear en Europa. Las responsabilidades del acuerdo de cooperación en materia de defensa se mantendrían para aquellos países que decidan participar. Los beneficios de esta decisión se traducen en un menor coste de mantenimiento, ya que cualquier mejora que sea necesaria se ejecutaría en Estados Unidos. De esta manera, no sería necesario que un equipo viaje a Europa para realizar actualizaciones, aunque la OTAN podría desplegar personal en las bases de almacenamiento en Estados Unidos para resguardar la seguridad de las armas. Como es de suponer, esta opción se aplicaría en el caso de que Rusia esté dispuesta a seguir el mismo camino con su armamento nuclear. De hacerse efectiva, sería la primera vez que Europa estaría libre de armas nucleares estadounidenses desde la década de 1950. Opción 6. Reemplazo nuclear. Con esta opción se retiran todas las B61 de Europa y esa capacidad nuclear se reemplaza con otros medios alternativos, eliminando así los sitios de almacenamiento nuclear y los requisitos del acuerdo de cooperación en materia de defensa. Una de estas alternativas son los misiles balísticos intercontinentales. Estados Unidos financiaría la mayor parte o la totalidad de este despliegue, pero los países de la OTAN también asumirían algunas responsabilidades. Las tripulaciones encargadas de los misiles balísticos intercontinentales serían multinacionales. Estaría compuesta por personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de los países participantes. El grupo de planeamiento nuclear consultaría sobre las prioridades y sería responsable de las carpetas de destino de los misiles. A su vez, un equipo conjunto entre Estados Unidos y la OTAN inspeccionarían la confiabilidad del personal, la certificación y los ejercicios nucleares. A las tripulaciones multinacionales también se les asignarían recorridos a bordo de submarinos nucleares de la Armada estadounidense. El grupo de planeamiento nuclear en conjunto con Estados Unidos y la OTAN tendrían las mismas responsabilidades señaladas al inicio. Con respecto a los bombarderos nucleares, la OTAN compartiría la carga financiera y operativa de dicho poder. Las tripulaciones multinacionales serían entrenadas para esa misión y estarían alerta en caso de ser necesario. La participación de la OTAN también incluiría funciones de mando y control, de mantenimiento y seguridad en áreas de almacenamiento de armas y bombarderos nucleares. Opción 7. El modelo asiático. Si en el mediano y largo plazo las fuerzas nucleares desplegadas en Europa son inapropiadas para los requisitos de disuasión de la alianza y la modernización o reducción del arsenal es poco realista, entonces debe evaluarse la opción de una retirada completa y unilateral. Estas armas se podrían desmantelar o trasladarse a Estados Unidos. Si esto ocurriera, las armas nucleares se eliminarían y también toda la costosa infraestructura que la sostiene. Si la OTAN tomara una medida tan unilateral como esa, le estaría mostrando a Moscú su compromiso en dirección al desarme nuclear en Europa. En el caso de que el Kremlin no respondiera de la misma manera, ni total ni parcialmente, la OTAN podría corregir los desajustes entre su capacidad nuclear y sus necesidades de disuasión. Un ejemplo de compromiso nuclear de Estados Unidos sin una avanzada de armas nucleares es el modelo asiático. Países como Japón, Corea del Sur e incluso Australia se encuentran bajo el paraguas nuclear estadounidense, pero su forma de implementar la disuasión extendida es diferente al modelo europeo. Ninguno de estos países tiene armas nucleares estadounidenses en su territorio. Sin embargo, en caso de crisis, Estados Unidos haría un envío de manera inmediata. Tampoco se realizan ejercicios militares que involucren armas nucleares, ni existe un reparto de responsabilidades entre los países de la región, bien sea proporcionando bases, infraestructura o apoyo nuclear. Con estas medidas, estos países limitan también el riesgo nuclear de convertirse en objetivo para un agresor. La perspectiva estratégica actual de la OTAN es muy diferente a como lo era hace un par de décadas. Ya no es una opción, por ejemplo, dejar las armas nucleares de la OTAN donde están y ocultar todos los riesgos durante el resto de la década o más. El ingrediente mágico de la disuasión podría estar en cualquiera de estas siete opciones, pero la re-evaluación es necesaria si se quiere encontrar formas de alinear las diferentes exigencias que aumenten la credibilidad de la alianza. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y mejores amigos para que aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.